Está grabado a la costilla, la luma bonita lo empieza a silbar, la luma bonita lo quiere ver jugar, ¡Epa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Baso mi público de Guanajuato! España cañiz sonando, el toro se emplaza a media plaza, se empieza a aventar arcilladomos, no saben con quién es la guerra, con quién es la batalla, el toro ataca papá, el toro ataca, ¡Fuerte Astana le pega! ¡Fuerte Astana la lleva a este gallo! ¡Lo vamos checando! ¡Suelos suicidas! ¡Ahí va mi peri! ¡Échale peri! ¡Dale el gallo! ¡Dale el gallo! ¡El gallo cabos negros salviéndose en un palmo de terreno! ¡Suelos toros de Junior Aguilar, la luma bonita! ¡Vamos a verlo! ¡Voy va a ser el lazo perfecto! ¡Voy va a ser el lazo perfecto que le quinta el rigor al toro! ¡No me digas que eres tú mi compa! ¡No me lo digas! ¡Se creen! ¡Se creen! ¡Se creen y un aviso dio ese lazo! ¡Ajale! ¡Ajale, ¡Ajale, bla, bla! ¡La lamba bonita de Junior Aguilar! ¡Así se vive este toro de su ganadería! ¡En su casa y en su plaza y con los suyo! ¡El toro vuelve! ¡El toro vuelve el despegue! ¡Dale el gallo! Solo suicidio es esperándolo papá Se le acaba de salir nuevamente Poseidón al ataque El poseidón al ataque Así se vive el cariño y la loma El abierto de los cariños Ahora entiendo por qué le dicen así España cañen sonando El toro sigue libre A uno con un castigo que le falte el respeto ¿Quién será? Esa es la pregunta del día ¿Quién será el que se llame la gloria? Y los rayos de Toño son otro rayo ¡Hola Toño! Voy a salir el güey, vale ¡Hola Toño! ¡Acalá! 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 ¡Acalá y dulce, señores! ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué está pasando a la loma bonita? ¡Esto lo ha alcanzado tres veces! ¡Ha pegado tres estadas! ¡Y un nacido de gravedad! ¡Puras emociones fuertes esta tarde! ¡Vamos a ver, mi Peri! ¡El aso es perfecto, Peri! ¡Ya se fue, Peri! ¡Ya se fue! ¡Acalá y dulce, por la boca, se cae la sopa! ¡Ni modo, mi Peri! ¡No me lo son de escuro público! ¡Ay, te vay la despegada del toro! ¡Ay, te vay la despegada del toro! ¡No, el coaco! ¡El Santo Cristo vencedor! ¡Vay la despegada del Poseidón! ¡Hijo de la mañana! ¡Los amigos de Querétaro son chihuáparis! ¡Eso estoy seguro! ¡El público lo aplaude, papá! ¡Efrey Martínez! ¡Estos son de Querétaro! ¡Me caen que sí, muchachos de la banda! ¡No sé que tengan ahí arriba! ¡La jugada está calientita! ¡Vamos a ver, Pedegay! ¡Ay, joder! ¡Arra, cuaco! ¡Arra, arra, arra! ¡Ah, cuaco! ¡Ah, cuaco! ¡Aprra, apra, arra! ¡Aprra, apra, andate! ¡Aprra, cancolaio! ¡Ah, cuaco! ¡Aprra, sopravveré! ¡Vení! ¡Vení, señores! ¡Al público lo aplaude enorme! ¡Reconos el trabajo de los Giacamaio! ¡Vení!